Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de Hande Ercel y es que tengo nuevas fotografías de Hande en Mumbai, India, lugar donde se celebra la convención Fisi Frames en la que participará el próximo jueves 7. Vemos a una Hande bastante feliz, radiante, se le nota que está muy alegre, el outfit que lleva muy en tendencia y me encanta. Ahora a continuación os pondré una serie de vídeos que la propia Hande ha compartido y no sólo eso. Por cierto que tenéis la entrevista completa en el canal para L Turquía colaborando con Dior y es que allí le nos cuenta cositas nuevas diferentes a otras entrevistas. Y ahora os comparto un vídeo de Hande en el aeropuerto llegando a la India. Hande Ercel participará junto a Ayusman Kurana en la charla de Bollywood a las series turcas, actuar más allá de las fronteras, moderada por Kusbo Sundar el 7 de marzo a las 11 y media en la India. Muchísimas ganas de ver a Hande en esta colaboración. Esto ha sido todo por hoy, me despido hasta un próximo vídeo, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!